Hola amigos, soy Victoria en Bellidora y bienvenido a un nuevo vídeo de frases. Hoy te traigo la siguiente frase. Jamás se debe dejar de decir la verdad. A una costa de provocar escándalo. De San Antonio de Pavo. Vamos a discernir bien esta frase. A ver, cuando dice a una costa de provocar escándalo no se refiere a ser escandalosos, o sea, promover lo malo, no. Hay que ir con la verdad de frente. A eso se refiere, ¿vale? Que no hay que ser lo que se da mucho hoy en día. Hay que ser políticamente correctos. Siempre hay que decir las cosas con caridad, ¿vale? Con respeto. De manera adecuada. Eso es más que obvio. Pero no por eso hay que dejar de decir la verdad. Claro, a veces es como que... ¡Ay, pobrecitos! No les vamos a decir la verdad porque es que claro, se lo van a tomar a la madre. Pues no, ese es el caso en el que se incluye a una costa de provocar escándalos. Es que las personas tienen que saber la verdad, ¿vale? Y no solo al decirla, o sea, tú tienes que ver la verdad. Porque qué sentido tiene que vayas diciendo la verdad, con palabras, si no la vives. Tienes que vivirla, ¿vale? Y así realmente podrás reflejar la verdad. Podrás, o sea, tendrás derecho realmente a decir la verdad. Bueno, derecho se tiene siempre derecho a decir la verdad. Pero es como que... Que no serás un hipócrita, ¿vale? Que realmente lo vivirás. Vive la verdad y di siempre la verdad, ¿vale? Que no te dé miedo decir la verdad. Que no te dé miedo. O sea, que no por políticamente correctos, por qué dirán, que... Ay, es que hoy en día no se habla, por ejemplo, de, o sea, que si digo que voy a misa, por ejemplo, es que la gente se lo va a tomar a... Ay, qué raro eres, o sea, no por... Que se lo toman como quieran. A ver, me te vas a decir la verdad, ¿no? A veces hay gente que miente porque le preguntan, ¿tú eres católico? Y no se atreven a decirlo. Bueno, ¿yo por qué soy bautizado? No, o sea, tú con la verdad por delante. O sea, tú realmente eres católico, tú ves tu fe, ¿y por qué? O sea, pues, no ocultes la verdad. Tampoco es cuestión de ir cantando los cuatro vientos, o sea, vamos, que si realmente vives la verdad, pues ya se verá. Si tú realmente eres católico y eres de misa, pues ya lo verás, ¿sabes? Pues eso, pues que de verdad vivas la verdad. Y que la digas, ¿vale? Bueno, amigo, pues te quiero mucho, gracias y siempre delante con la fe. Adiós.